Música Miras con tanta dulzura hermosa que atora Tú mi bello ángel que cayó del cielo Soy un simple pobre diablo que corrió con suerte Que logro obtenerte por obra divina Y es que en cada esquina te busque Solo tú eres la persona la que me ilusiona La que me emociona por ti Pierdo el rombo y en cada segundo me voy de este mundo Con sentirte a ti Entre el cielo y el infierno Solo hay un espacio, solo hay un abismo Es que yo pierdo el ritmo Cuando me abandonas y me quedo solo Solo sin ti Viniste a reconformarme, a rehabilitarme Tú mi bello ángel, yo estaba perdido Siento que después de ti yo soy otra persona Ya no me conozco qué pasó conmigo Por eso te digo que tú Solo tú eres la persona la que me ilusiona La que me emociona por ti Pierdo el rombo y en cada segundo me voy de este mundo Con sentirte a ti Entre el cielo y el infierno Solo hay un espacio, solo hay un abismo Es que yo pierdo el ritmo cuando me abandonas Y me quedo solo Solo sin ti Solo tú eres la persona la que me ilusiona La que me emociona por ti Pierdo el rombo y en cada segundo me voy de este mundo Con sentirte a ti Entre el cielo y el infierno Solo hay un espacio, solo hay un abismo Es que yo pierdo el ritmo cuando me abandonas Y me quedo solo Solo sin ti Con sentirte a ti Todo está bien, no te tienes que estresar A ti yo sola no te dejaré Me enchulé la primera vez que la vi Me enamoré cuando con ella bailé Desde hace rato se quería pegar Puso la espalda contra la pared Y si yo bajo, ¿sabes qué le haré? Tú quieres mami Se le viran los ojos La mirro y se relambe Él pinta el labio rojo Esa cintura suelta Baby, si yo te cojo Te subo a la altura Tú dime y te recojo Ella a manejar me dejó Siempre se va a sentir cuando un lugar llegue yo Yo estaba coronando desde que era menor Por foto se ve bien, pero de frente mejor Se dio un par de copas de más Del pino tinto Me pedió pausa cuando iba por el quinto Le di una vuelta por el barrio con la quinto Ellos cuando me ven de frente quedan trinco Sola la hace, sola la apaga Donde otro a la que esté se apaga Está llamando mi atención Porque quiere que le haga Tú quieres mami Se le viran los ojos La mirro y se relambe Él pinta el labio rojo Esa cintura suelta Baby, si yo te cojo Te subo a la altura Tú dime y te recojo Cuando algo está pa' ti es inevitable Bebé, tus ganas son notables Vamos a hacerlo como si no hubiese ni televisor ni cable Esa mirada es la culpable No está mirando Vámonos Me dijo no lo piensen mucho y dámelo Por su cara se ve que se lo saboreó Los vecinos mirando y el balcón abrió A mí me encanta cuando pone caremalas A mí me rellena los peines de balas Y hasta de la corte en la sala Estaba enfocado en Yo, tú, Carmelo y tú, mí Cuando yo bajo Siempre me pide Yo nunca paro Y a ella le gusta La tengo loca con él Solo hace toca cuando Mirándola yo le hago Yo nunca me pide Yo nunca me pido Siempre me pido Yo nunca paro Y a ella le gusta Hasta más No te estoy hablando Mirándola yo le hago 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.